Queridos hermanos en Santa Cruz, entramos al tiempo de Adviento y estamos casi al final del año 2020, un año difícil y marcado por la pandemia a causa del COVID-19, el coronavirus, con efectos devastadores para el mundo entero. El Papa Francisco nos dejó tres mensajes claves para ayudarnos a asimilar estos tiempos difíciles. El primero, la bendición Urbi et Orbe, oración en tiempos de pandemia, divulgado el 27 de marzo. El segundo mensaje, el mensaje pascual, Urbi et Orbe, del 12 de abril. Y el tercero, la meditación titulada Un plan para resucitar, publicado en la revista Vida Nueva, el 17 de abril. En su primer mensaje, el Papa Francisco comparó este tiempo de pandemia con la experiencia de los discípulos frente a la gran tempestad, narrada en el Evangelio de San Marcos capítulo 4. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Como una tormenta inesperada y furiosa, densas tinieblas nos fueron cubriendo, dejándonos asustados y perdidos. Decía el Papa. Y estábamos todos en la misma barca. Todos estamos en la misma barca, nos repetía el Papa Francisco, a la vez que nos hacía escuchar las palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Era una necesaria palabra de aliento para un mundo sumido en la zozobra, la desesperación y la incertidumbre. Y para una humanidad herida, golpeada, cansada, que ya cargaba con el dolor de muchas muertes y de miles y miles de enfermos. A partir de entonces, todas nuestras actividades fueron impactadas. Un cambio en nuestras vidas que repercutió en lo personal, comunitario y social. Afectando también a nuestros ministerios, apostolados, el trabajo en nuestras parroquias, en nuestras instituciones educativas y comunidades locales. Estamos acabando el año con gran expectación, esperando la anunciada vacuna y deseando el fin de esta crisis sanitaria mundial. Sin embargo, hay países que aún luchan contra el COVID-19 y sus letales efectos, mientras otros sufren el impacto de una segunda ola de contagios. Situación que vuelve a causar gran preocupación, alarma y temor. A partir de este escenario, me gustaría que nos preguntáramos todos qué podemos aprender de este tiempo o qué lecciones estamos sacando. Una crisis así nos debe llevar a todos hacia una profunda reflexión. Y qué mejor ocasión que el tiempo de Adviento para vivir esta provocación del Espíritu. Mientras nos preparamos a la Navidad, donde recibiremos a Jesús, que es la palabra encarnada de Dios. Dios que nos habla en su Hijo, nos habla también en la vida y la historia, abriendo para nosotros un horizonte de esperanza. Esta lectura se puede hacer también a la luz de nuestro propio legado, carisma y misión como congregación. La reflexión que ofrezco quiere ser un pequeño aporte. Primero, la primera lección que nos deja la pandemia, que debemos valorar y cuidar lo más importante que tenemos como humanidad. La vida y la salud, la propia y la de todos. Y no podemos vivir de cualquier manera, debemos darle calidad a nuestro vivir. El Papa Francisco dice, con la pandemia se ha desenmascarado la manera que estábamos viviendo. En nuestro mundo hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos han detenido las llamadas del Señor. No nos han despertado ni las guerras ni las injusticias del mundo. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Nos hemos acostumbrado a construir nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades sobre falsas y superfluas seguridades. Hemos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. Ahora, mientras estamos en mares agitados, suplicamos. Segundo, vivir este tiempo como un tiempo de gracia y conversión. Durante la pandemia se ha dado a conocer lo peor y lo mejor de nosotros como individuos, también de nuestros sistemas sociales y gobiernos. Hay que reconocer que todos no han podido enfrentar la pandemia en igualdad de condiciones. Por tanto, son los más pobres quienes han llevado la peor parte. Estos tiempos han desenmascarado las realidades de pobreza, de miseria y desigualdades sociales que se hallaban escondidas y latentes bajo un aparente exitoso modelo de progreso y desarrollo económico. Dice el Papa Francisco, Ha caído el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos. Tenemos que pensar y replantear realidades fundamentales de la convivencia social, política, económica, cultural y ecológica de nuestro mundo. Ciertamente, este replanteamiento tiene que empezar a nivel personal como un camino de transformación comunitaria y social. Nuestras constituciones nos recuerdan que con frecuencia nuestros pensamientos y voluntades no concuerdan con las de Dios. En comunidad damos a notar faltas, defectos y fracasos, pero todos ellos pueden ser transformados por la gracia de Dios. Nuestros votos exigen de cada religioso la conversión constante de sus hábitos, su carácter, sus actitudes, sus deseos. Este es el tiempo propicio que nos ofrece Dios para vivir un auténtico Kairos. Con la ayuda de la gracia, tenemos que reevaluar y reorientar cada ámbito de la vida, personal, social, comunitaria, laboral, la economía, la cultura, la ecología, etcétera, etcétera. Este camino de conversión exige de todos y cada uno de nosotros una gran apertura. El aislamiento social obligatorio nos obligó a quedarnos en casa y al calor del hogar, enseñándonos a apreciar y valorar más a la familia y a recuperar la vida familiar. Sin poder salir, más que nunca, hubo tiempo de sobra para dialogar, compartir, comer juntos, apoyarnos y recrearnos. La familia necesita tiempo para estar juntos, para educar, humanizar, para rezar, transmitir la fe y los valores que permitan vivir de acuerdo al plan de Dios. Una buena familia cuida y da su lugar a los ancianos, igualmente a los jóvenes. Nuestras constituciones nos recuerdan que servimos al Señor no como individuos independientes, sino como comunidad. Por vocación, caminamos juntos en voz del Señor y compartimos vida y trabajo. Nuestros votos nos unen como comunidad. Nos comprometemos a compartir unos con otros lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. Estrechamos nuestros lazos de fraternidad, viviendo juntos en comunidad. Y llegamos a conocernos unos a otros en forma muy cercana. La comunidad nos sostiene a lo largo de la vida e incluso en el trance final. Esta es nuestra riqueza. El ser religiosos, este ámbito familiar, lo constituyen los hermanos y nuestra comunidad local. Nuestra fraternidad indivisible. El mismo Padre Moró organizó a Santa Cruz como una familia, una visible imitación de la Sagrada Familia de Nazaret, reproduciendo su unidad y su unión de conducta y de amor. Vivimos en un mundo que exacerba el individualismo. Y al llevar vidas tan agitadas y ocupadas, no podemos descuidar el tiempo de familia en comunidad. Es para nosotros un tiempo sagrado y esencial. Cuarto, el trabajo por la fraternidad y amistad social. La pandemia nos aisló físicamente. Con nuestra rutina alterada, esta restricción nos hizo valorar los tiempos con los amigos, familiares, parientes, colegas y compañeros de trabajo. Son muy importantes y necesarios nuestras relaciones sociales y nuestros encuentros con el otro. Dice el Papa Francisco, debemos redescubrir esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos. Esa pertenencia de hermanos. Nuestras constituciones señalan, como discípulos de Jesús, somos solidarios con todos. Y junto a nuestros hermanos, a quienes servimos, estamos agobiados por sus mismas luchas. Estamos acosados por las mismas fraquezas. Como ellos somos renovados por el mismo amor del Señor. Y como ellos esperamos un mundo donde prevalezcan la justicia y el amor. Quinto, superar la tentación del individualismo y vivir la solidaridad. Esto supone darnos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta. Que si nos aislamos o encerramos en nosotros mismos, traicionamos nuestra esencia humana. Por eso la iglesia nos enseña que veamos a todos como hermanos. Mientras que la sociedad pone énfasis en los que más tienen, la iglesia, aplicando el evangelio y la doctrina social de la iglesia, pone énfasis en los que menos tienen y más necesitan. Por ello, atiende, vela por los pobres y desfavorecidos. Hay que reconocer los esfuerzos solidarios de parroquias, comunidades, liderados por religiosos, entre ellos de Santa Cruz. La iglesia, durante la crisis, ha sabido responder solidariamente ante la adversidad. Nuestras constituciones, dicen, quienes nos estiman y se afanan por el reino, esperarán de nosotros un modo de vida modesto y sencillo. De ahí que nuestras comunidades locales deben ser generosas en continuar nuestra tradición de hospitalidad para con los hermanos de congregación, los que trabajan con nosotros, nuestros parientes y vecinos, y los pobres que no tienen quien los reciba. Nuestra generosidad será medida por la sinceridad, sencillez y delicadeza de nuestra acogida. Pero compartiremos lo mejor de nosotros viviendo unidos como hermanos. Sexto, todos interconectados, somos una sola familia humana. Ante esta crisis, nadie se salva solo, nos dijo el Papa Francisco en su primer mensaje, recordándonos que estamos todos en la misma barca, intentando superar la tormenta y que debemos remar juntos. Todo está interconectado. Nos dice además el Papa, una emergencia como la del COVID-19 es derrotada con los anticuerpos de la solidaridad, justicia y esperanza. Esta pandemia también nos hace ver lo bueno y lo malo que hay en el corazón humano. Desde mi propia experiencia personal, durante este tiempo, he visto a los que se quejan por todo, a los que critican todo y nunca ofrecen soluciones o alternativas a la gente negativa. He visto a los teóricos que ofrecen recomendaciones, pareciendo que tienen la receta para todo. A los que quieren recibirlo todo, que siempre esperan dádivas y regalos en vez de luchar para conseguir las cosas. He visto a los conformistas que viven esperando que otros les solucionen sus problemas. He visto a los indiferentes que dicen, sálvese quien pueda y como pueda. Con ellos no es la cosa. He visto a los que llevan también el doloroso momento en silencio, que sufren en soledad, que cargan mucho estrés y tensión y con la salud mental afectada. He visto a los que sobrellevan este tiempo dando gran ejemplo de paciencia y tranquilidad sin mostrar gran angustia. He visto a los que pueden sacar alegría incluso de los peores momentos, los que llamamos los resilientes. He visto a los que no desmayan y encuentran el impulso en la familia, en la fe, en los amigos. He visto también a los egoístas que no les conmueve nada, menos aún el dolor ajeno. He visto a los que buscan sacar provecho, violando leyes y normas. Y he visto también a las personas solidarias y de gran corazón, que dejan espacio a los gestos de solidaridad y a la acción en favor de otros. Dice el Papa Francisco, que nadie usa este tiempo de dolor para su propio beneficio. El robar y aprovecharse de alguien en necesidad es un crimen. Sin duda, nunca dejamos de aprender de nosotros mismos y esta crisis nos enseña mucho. Nuestras constituciones nos dicen, como discípulos de Jesús, somos solidarios con todos. Como la gente que servimos, somos agobiados por sus mismas luchas. Estamos acosados por sus mismas flaquezas. Y como ellos, somos renovados por el mismo amor del Señor. Y como ellos, esperamos un mundo donde prevalezcan la justicia y el amor. Nuestros esfuerzos, que son los del Señor, se dirigen a los afligidos. Y de una manera preferente a los pobres y oprimidos, a quienes venimos y a quienes vemos no solo como servidores, sino también como sus prójimos, para estar con ellos y ser de ellos. Séptimo, confianza en la divina providencia, ayudando a vencer toda indiferencia. Cuando se trata de activar la solidaridad, la Iglesia siempre está presente y muy activa en medio de las peores crisis. Durante esta pandemia, han sido muchas las iniciativas solidarias que se han gestado al interior de las iglesias locales, con sus parroquias y comunidades. En el caso del Perú, es propicio destacar dos grandes iniciativas. Primero, la ayuda solidaria orientada a mitigar el hambre, sobre todo de los más pobres. Sin ahorro, sin empleo, sin sueldos, sin subvenciones, muchas familias no han tenido ni para comer. Ha sido clave la reapertura de comedores populares y los esfuerzos solidarios, las ollas comunes, en respuesta al mandato de Jesús, denles ustedes de comer. La segunda iniciativa, la ayuda solidaria orientada a la atención de la salud. Con un sistema de salud pública deficiente, con hospitales y centros de salud no equipados y colapsados, se llegó a precisar de medicinas y principalmente de oxígeno. La iglesia, subsidiariamente, ha ayudado a conseguir y ha podido instalar plantas de producción de oxígeno medicinal en muchos pueblos, ayudando así a salvar muchas vidas. Nuestras constituciones nos dicen, la visión no es simple, porque las pobrezas que queremos aliviar no son simples. Existen redes de privilegios, de prejuicios y de poder tan comunes, que a menudo ni víctimas ni opresores están conscientes de ellas. Debemos estar conscientes y esperanzados por comprender, por la vía de acompañar a los oprimidos y por un paciente aprendizaje para que el reino llegue a este mundo. Los discípulos deben tener habilidad para ver y valor para actuar. Nuestra preocupación por la dignidad de cada criatura, como hijo e hija amada de Dios, dirige nuestra solicitud hacia las víctimas de todos los sufrimientos, prejuicios, hambre, guerra, ignorancia, infidelidad, abusos y catástrofes naturales. Octavo, ave crux, espés única, la cruz, nuestra única esperanza. Son muchos los que han padecido y han tenido que cargar verdaderas cruces pesadas. Entre las víctimas se cuenta también aquellos que se han puesto en primera línea de combate ante el COVID-19, arriesgando su propia salud e integridad. El Papa Francisco destacó el sacrificio de los trabajadores silenciosos, en referencia a médicos, enfermeras, enfermeros, encargados de reponer los productos en los supermercados, personas encargados, cuidadores, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, voluntarias, sacerdotes, religiosas y tantos, tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Noveno, el celo apostólico. Ajustarse a los tiempos de pandemia ha requerido en nuestro ejercicio pastoral, ante todo, de paciencia, apertura y creatividad. La iglesia como edificio estaba cerrada, pero la iglesia como comunidad de fe siempre está abierta. Es decir, nunca cierra y nunca para. Durante este tiempo, hemos celebrado las misas a puertas cerradas, sin fieles, y hemos transmitido a los hogares usando las redes sociales disponibles. Eso ha posibilitado a cada hogar y familia el poder vivir a distancia la dimensión de ser iglesia doméstica, espacio de fe, de oración, de escucha de la palabra de Dios y de comunión espiritual. Nuestras constituciones nos dicen, oramos con la iglesia, oramos en comunidad y oramos en soledad. Décimo, somos educadores en la fe. Demostrar paciencia e infundir esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino por responsabilidad, es una de las tareas que hemos tenido que realizar. Hay que enseñar y educar para enfrentar la vida, dice el Papa Francisco. ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, profesores, muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? Nuestras constituciones nos recuerdan. Para muchos de nosotros en Santa Cruz, la misión se expresa en la educación de la juventud, en los diferentes niveles escolares, básico, medio y universitario. Otros realizan su misión de educadores, en las parroquias y otras formas de apostolado. Donde quiera que trabajemos, ayudamos a los demás no solamente a reconocer y desarrollar sus propios dones, sino también a reconocer las aspiraciones más profundas de su vida. Aquí, como en toda actividad propia de nuestra misión, descubrimos cuánto tenemos que aprender de aquellos a quienes tenemos que enseñar. Finalmente, el tiempo de Adviento nos prepara a la venida de Cristo Redentor en la Navidad. Un tiempo de espera que siempre es activa, que nos invita a guardar un tiempo nuevo, un mejor porvenir, y que busca afirmar en nosotros la virtud de la esperanza cristiana. Hay un bello himno que se canta acá en Perú durante el tiempo de Adviento, que dice a la letra Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas, y ahora de nuevo deseamos que venga Él a repetirnos sus promesas. Renomados, sin duda, todos necesitamos volver a recuperar la confianza, a liberarnos de todo miedo e incertidumbre, a sentir la fuerza de la paz del Señor. Necesitamos, como dice el himno, que Cristo mismo venga a repetirnos sus promesas, y así renueve nuestra esperanza, porque Dios es la esperanza que no defrauda. Adviento es un tiempo para despertar, nos dice el Papa Francisco, y nos urge a encaminarnos, a ir confiados hacia Cristo, Señor, Juez y fin de nuestra historia. Nuestro lema congregacional nos recuerda que somos hombres que llevan esperanza. El mismo Padre Moró nos dejó esta gran certeza y convicción, un legado que nos remonta a nuestros orígenes, hoy en día, que es parte de nuestro carisma y misión, puesto al servicio de la Iglesia y del mundo. Quisiera finalizar esta reflexión con las palabras del Papa Francisco. Muchos participan hoy de la pasión de Cristo, ya sea personalmente o poniéndose al lado de los demás. Y Él les recuerda a todos que no estamos solos. El Señor va delante de nosotros en nuestro camino y quita las piedras que nos paralizan. Esta es la esperanza que nadie nos puede quitar. Muchas gracias por la atención, un saludo y una bendición cariñosa para ustedes. Feliz Adviento y Feliz Navidad.